El Club de Innovación es una iniciativa que lo que pretende es fomentar y divulgar la innovación dentro de las administraciones públicas. Un concepto que parece antagónico, realmente es un tema que está en marcha en las administraciones. Hay mucha gente que está trabajando y trabajando duro dentro de la administración para conseguir la modernización y la mejora, y eso lo hacen a través de la innovación, a través de la tecnología, a través de buscar cómo hacer las cosas mejor y cómo hacer las cosas de otra manera. El Club de Innovación lo que hace es ofrecer a través de su portal clubdeinnovación.es toda la información, las buenas prácticas, las normativas, las iniciativas, las noticias, que hacen posible que la gente que quiere innovar en la administración esté informada de lo que se está haciendo en otras administraciones. Facilita también a las empresas que comuniquen las innovaciones que están ofreciendo o implantando. Y, por otro lado, dentro del Club de Innovación lo que hacemos es organizar eventos, como el que estamos asistiendo hoy, donde procuramos que la gente, la gente que se dedica a la innovación en las administraciones, se reúna y pongan las cosas en común, conozcan sus proyectos y podamos crecer todos juntos apoyando a estos innovadores y a nuestras administraciones. Pues en innovación tenemos mucho por hacer, y más ahora que el tema económico es un hándicap importante, pero también va a ser la tecnología y la innovación la llave para que podamos tirar para adelante. Realmente nos gustaría que hubiera más innovación, que hubiera más iniciativas dentro de la administración y, sobre todo, que se reconociera más la labor de la gente que está innovando. Yo creo que ese es el punto más reconocimiento para mucha gente que está trabajando mucho y está trabajando bien. Con esta jornada pretendemos concienciar, concienciar tanto a la gente de las administraciones, de las empresas y al público en general, de la importancia de la participación, de la transparencia, del control, de la evaluación, de que veamos a la administración de una manera diferente, que no la veamos casi a los políticos y a la administración como un enemigo, sino que la veamos como a aquellos que nos están sirviendo, que nos están ayudando y que nos pueden dar paso a participar y a colaborar y a cooperar también con la administración, a hacer una sociedad mejor. Fundamentalmente hacia los dos temas que vamos a tocar hoy en las mesas. Por un lado, participación, dar más cauces de participación, dar más voz a la sociedad para opinar, para proponer, para tratar de hacer las cosas mejor. Y por otro lado, la transparencia y la apertura de datos. La administración tiene mucha información, esa información es de los ciudadanos, tiene que volver a los ciudadanos y además es una gran oportunidad económica de que en base a esa información que la administración puede poner en manos de ciudadanos y empresas, se puedan crear nuevos modelos de negocio, incluso crear nuevos nichos de empleo. ¡Gracias!